Y esta canción es dedicada a toda esa gente que está por ahí colaborando y tiene en su boqui toqui, 098, este es Manolo y DJ Yuki. Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado, a veces el que menos te imagina está prestao, mira el fulano, quien lo diría, tiene el sagrado, es policía. El represor lo borró y nosotros nuevamente lo volvemos a encaminar para que siga el mensaje presente de lo que quiere la Unión Patriótica de Cuba y las organizaciones que defienden los derechos humanos en Cuba. La democracia, esto es democracia. ¿Qué usted piensa de borrar esos carteles que dicen cambio? Si eso es un cartel, uno tiene que estar borrando nada de eso. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quisieras? Que cambies. Que cambies. Que cambia por el progreso de mi sociedad Francisco cambiar aunque está claro, esto no va al otroEEP Él fue el enemigo, en el sufragioths Él fue el enemigo basal, soy social y nosotros Cambia por el progreso de mi sociedad Zeiten muria8 Aunque está claro, esto no va al otroEEP Camia Que cambia, a la mujer civil, en el sufragiondente Este martesinaulio siguió la Reclusión en Cuba